Nos sumergimos Poco a poco nos fundimos Y la piel no nos mintió Sabe bien lo que sintió Nos prometimos Todo lo que nos dijimos Hasta que ya nada importó Nadie supo qué pasó Otra noche y aquí estás Llenando el vacío No puede conmigo Es tu boca mi abrigo Ya no siento frío Otra noche y aquí estás Es un desafío Encontrarme contigo Te siento sonrío Parece un castigo Déjate llevar Que la vida se hizo pa' amarte Aquí y en cualquier parte Que importa el lugar Pues la vida se hizo pa' amarte Aquí y en cualquier parte Enloquecidos La luna entera nos comimos Y deseamos con fervor Y deseamos con fervor Nunca acaba este temblor Amanecimos Amanecimos Y deseamos conmigo Y deseamos conmigo Que la vida se hizo pa' amarte Aquí y en cualquier parte Que importa el lugar Pues la vida se hizo pa' amarte Pues la vida se hizo pa' amarte Y deseamos conmigo Que la vida se hizo pa' amarte Y deseamos conmigo Y deseamos conmigo La vida se hizo pa' amarte, aquí en cualquier parte